Tabaré Vázquez nació en enero de 1940. Fue el cuarto de los cinco hijos del matrimonio de Héctor Vázquez, obrero de ANCAP y de Elena Rosas. Estudió en escuelas de su barrio y en diversos liceos públicos. En 1969 se graduó como médico general en la Facultad de Medicina y en 1972 como especialista en oncología y en radioterapia. Se casó en 1964 con María Auxiliadora Delgado, con quien tuvo cuatro hijos. Su esposa falleció el pasado 31 de julio. Desde 1985 es profesor director del área radioterapia del departamento de oncología de la Universidad de la República. Es aficionado al fútbol e hincha del Club Progreso. Fue presidente de esa institución que durante su gestión logró el ascenso de tercera división a primera y salió campeón uruguayo en 1989. También es aficionado al carnaval e hincha de la murga de la Teja, Los Diablos Verdes, e incluso en algunas oportunidades se ha mostrado tocando el redoblante con la murga. Inició su carrera política en 1983 cuando ingresó al Partido Socialista. En 1989 fue electo intendente de Montevideo. Se convirtió en el primer intendente de izquierda en la historia del país y, por tanto, en un referente dentro de su partido. El nuevo intendente de Montevideo, doctor Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez fue candidato a la presidencia por primera vez en 1994. En esta elección que ganó Sanguinetti, el resultado fue tan ajustado que apenas había un punto de diferencia entre los tres candidatos más votados. En las elecciones del 99 se implementó el sistema de balotaje. En su tercera postulación, en las elecciones de 2004, fue electo presidente de la República con 50,45% de los votos, convirtiéndose así en el primer presidente de izquierda en la historia del país. En 2010, Vázquez fue electo presidente por segunda vez, ganando en segunda vuelta frente al candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Durante su mandato, marcado por fuertes políticas sociales, se dio un histórico crecimiento económico y casi todos los indicadores de desarrollo tuvieran una mejoría destacada. Entre sus políticas distintivas se encuentra la campaña contra el tabaco, la investigación sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar y la implementación de planes educativos como el Plan Ceibal. A mediados de agosto de este año, el propio presidente Vázquez informó en conferencia de prensa que padecía tumor maligno de pulmón. En la actualidad, se encuentra realizando tratamiento en el país y continúa cumpliendo con las obligaciones de su mandato, que termina el 1 de marzo de 2020.